El fuego se extiende sin control por la costa de Málaga, afectando a cinco municipios. Marbella, Mijas, Alaurín el Grande, Ojen y Coín. En esta última localidad es donde comenzó por causas que aún se desconocen en la tarde-noche de ayer. Miles de personas han sido evacuadas del municipio de Ojen, de un hotel de la zona y de varias urbanizaciones que se extienden por las localidades afectadas. Entre los evacuados hay dos heridos, uno de ellos muy grave. Se trata de un matrimonio que no quería abandonar su vivienda. También han sido atendidas otras personas por inhalación de humo. Hola, buenos días. Con las primeras luces de la mañana se han incorporado los medios aéreos a la extinción de este fuego. El peor ocurrido en la provincia de Málaga en los últimos tiempos. En estas tareas participan miembros del INFOCA, especialistas de la Junta de Andalucía y equipos de la Unidad Militar de Emergencia. Acabamos de saber que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, también se está dirigiendo a la zona. El incendio avanza rápidamente, favorecido por el fuerte viento de Terral y las altas temperaturas. 20 kilómetros de fuego que avanza sin control por la Costa del Sol y que ya ha afectado a Marbella, Mijas, Alaurín el Grande, Ojén y Coín. Al menos dos personas heridas, miles de vecinos evacuados y momentos iniciales de pánico por la rapidez con la que el incendio, ayudado por un fuerte viento de Terral, se extendió desde su origen en el paraje Barranco Blanco, en Coín. En estas primeras horas de la mañana, la zona más complicada se sitúa en la carretera que une Marbella con Ojén, localidad esta que ha sido completamente desalojada. Unas 4.000 personas que han tenido que abandonar sus casas y que han sido trasladadas en autobuses a un polideportivo marbellí. La magnitud del incendio ha activado la alerta 2 de emergencia, lo que implica la intervención del ejército. En las tareas de extinción trabajan centenares de personas que se han unido a las dotaciones de bomberos de la provincia de Málaga. Hasta la zona han llegado retenes de Cádiz, Granada, Córdoba y Sevilla, además de la unidad militar de emergencia, que se ha incorporado en las últimas horas. También se dispone de numerosos efectivos aéreos, en concreto dos aviones anfibio, dos de carga en tierra, uno de vigilancia y coordinación, cinco helicópteros de transporte y extinción y dos de gran capacidad, que al anochecer tuvieron que cesar su actividad por falta de visibilidad. Las llamas han obligado a cortar un tramo de la autopista AP7 y varias carreteras comarcales. La Brigada de Investigación de Incendios Forestales del dispositivo Infoca continúa trabajando en el esclarecimiento de la causa de este incendio, que se ha iniciado en unas condiciones meteorológicas muy adversas.